Soy Hawelyn, bienvenido Hawelyn, estamos jugando al Dead by Daylight Pero es que yo solo salgo negra Pero es que a mi solo es mesa de negra Pero es que yo solo salgo negra Pero es que a mi solo es mesa de negra Negra Yo tengo a la negra Vale, y esto como se mueve Como que como se mueve Yo ma, grito mucho, que lo sepan también Yo ma, grito mucho, que lo sepan también Grito mucho Tío, que susto Me asusto con la nada Le veo, le veo, le veo Viene, Sanset, Sanset, viene, viene Corre, 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 corre Te lo he dicho, si te lo he avisado Lolita, si ves algo avísame Te dije, si ves algo avísame Te he avisado Que susto Me sigue, me sigue Sanset, donde estás Estás escondida Tengo miedo Hija de puta la Norita Se escondida en el armario, lo siento Que cerda Me ha dejado morir Pero Sanset, que haces escondida en un armario, cabrona Porque se ha metido en un armario Es muy cerda Mira en el armario Hija de puta Se va donde está Se despista y se esconde en el armario Te ha visto esconderte Te ha visto esconderte Te está esperando en la puerta Corre, Sans No, no, viene por mí Viene por mí No, soy Sanset, ¿qué haces? Lolita, no me pude ¿Sabes que si te quedas mucho tiempo parada Te salen cuervos en la cabeza, no? Adiós Ya se ha movido Le has dicho nada de los cuervos Y se mueve Tío, es que me da tanto acojone Ay, sí que lo sabía Sí que lo sabía Su puta madre ¿Estoy quieta? Sí, sí, sí No venga pa'cá, no venga pa'cá No venga pa'cá Pero es que no sé dónde es pa'cá, cabrón Ah, tu puta madre Como grita Como grita Yo me camuflo Ahora cambio la cámara Ven, Igla Yo me camuflo Ahora cambio la cámara Ven, Igla Ven, Igla Chuparla, Norita Toma, Toma Vámonos Toma, Toma Vámonos No sé qué me siento, pero bien Te dejo la trampilla, eh Me la has dejado Coño, si estaba quieta ¿Ah, en serio? Vaya Y yo todo motivado En plan Vámonos, Norita Chupala Ay, mi amor Pero estaba viendo porno solo En serio Campea, eh Está aquí, está aquí Está campeando Está tocando la mierda Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Tía, qué asco Qué asco Qué asco de pavo Madre mía El matriado procede yendo por Lolita O sea, no entiendo nada En serio, tío Sí, sí Tiene una obsesión por mí, tío Que le he molado algo Estará en mi stream campeando Esto es metagaming, eh, cabrón Creo que viene Pues que venga Pero agachadito, eh Te aviso porque tengo el gatete Sí, viene, viene, corre ¡Buah! ¡Diablo, loco! ¡Que lo cae! ¡Viene por mí, güey! ¡Déjame, güey! ¡Chup, chup! ¡Chup, chup, chup, chup! Me viene, me viene La motivación en persona Vamos a hacer ejercicio Y uno Pues yo mientras va a coger a Drogs Te saco O te está campeando Que va por Norita, tío Qué asco Tía, qué asco Qué asco Cuándo, chup, 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 ch ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué Lolita tiene tan mala suerte? ¿Por qué eres tan puta amana ahorita? ¡Sí, grande tía! ¡Grande! De mayor quiero ser como tú ¡Comeme la polla huevo! ¡Como me corre, corre! ¡La que se está curando, corre! ¡La que se está curando, corre! ¡Huid, huid, huid, huid! Que va por vosotras ¿Pero por qué me lo traes a mi, joder? ¿Pero qué hacer motor? ¿Motor de qué? Voy, voy La verdad es que no te ha dado tiempo a hacer motores No sabes como se hace ¿Dónde está mi negra? ¡Negro! ¿Dónde estás? ¡Pero vamos! ¿Con quién estoy? ¿Con quién estoy? ¡Ah! ¡No! ¡Está aquí! ¡Noooo! ¡Noooo! Me he quedado reparando Yo también ¡Me percibes! ¡Lo he visto! ¡Venga! 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 ¡Uno! ¡Ya! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre a la puerta! ¡A la puerta! ¡Voy a 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 la puerta! ¡Voy mal! ¿Cómo que la puerta? Pues las puertas que hay en el mapa, Lolita ¿No has visto el icono de dos puertas? ¡Voy mal herido! ¡Away! ¡Voy es perdida, pobre! ¡Viene Renko! ¿Qué otra puerta? ¿Qué otra puerta? ¡Ah! Estoy aquí contigo Si mi me llevo contigo ¡No! No! 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 Y ahora llega su madre Ayudadme, ayudadme por favor Pero donde está la puta puerta Uy lo que ha faltado, uy lo que ha faltado que me de papu Corre, pipip Oh tengo la trampilla, hiros 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 que tengo la trampilla Vale vamonos, vamonos Corre, corre, corre Ay no llego a carrilear tío Bueno da igual Corre, corre, corre A chuparla A chuparla que hemos salido Yo no se que he hecho pero lo he intentado No me gusta que corran Ya pues Yo prefiero que se corran Yo quiero que no salga una bruja Lo gracioso es que yo he dicho lo mismo pero bajito Pero Lolita lo ha dicho también ¿No? O sea tú y yo lo hemos dicho en alto Y Drux en bajito ¿Dónde estáis? Yo estoy en una montaña Yo estoy en un... ya no Yo estoy al lado de un... yo estoy al lado de un moto ya Yo ya estoy reparando Yo también Yo ya estoy reparando Ah pues no estoy... ah pues no estoy al lado de un gancho Yo ya estoy reparando Voy a reparar tía No, no ¿Quién es esta pelirroja? Que susto coño me has dado Dios que es un malo Eh Noto el corazón Noto el corazón Noto el corazón Noto el corazón Ya ya No se puede que lo diga Ay, lo he acabado de puta Pero otra vez va por ti, en serio Vais a ver, Lolita, eh Yo creo que el mismo tío Que jugando con la zona Ya está, ya me ha matado Oye Lolita Tienes la cámara puesta, ¿no? Sí Maravilloso, esto me lo tengo que ver yo resubido Me está campeando, mierda Se va Vale Alguien va Me voy, me voy Adiós Chuparla Que viene una por mí el hijo de la gran puta Sí, pues espera A chuparla Si hace falta te tanca un hit Encima usa la luz ¡Mira, negra! ¡Miren esta! ¡Negra! Va por vosotros, pero de una, eh ¡Negra, corre! ¡Me dejas en paz, chao! ¿Quién eres tú ahora? Yo soy la negra Esta soy yo Espérate, que te curo yo Espera Ven, negra ¿Dónde está mi negra? Estoy aquí, negra Estoy en la casa ¿Y dónde estás tú? No te veo Vale Comunicación de negras ¡Negra! ¿Dónde está? Chupazo, mi reina ¡Negra, que estoy buscando! ¡Negra, que no te veo, loco! ¡Negra, no te veo! ¡Ay, he pasado al lado! ¡Mierda! Está dentro de la casa No, estoy al lado de la casita ¿Dónde estás tú, negra? Voy a salvarte, Noriwis Vale, para, para, para ¿Eras tú la que está Haciendo el chiquito la calzada? ¡Sí, pecador! ¡Pecador! ¡Vale, vamos para allá! ¡Vale, vamos para allá! ¿Dónde está? ¿Aquí está? ¡Ay, soy yo! ¡Pues a... ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Pobrecita! ¡Cómo ha corría el verbo, parcer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que mi cara... Confío en ti, no era auto! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah, ja! ¡Gracias! ¡Detmente vida! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo te cerca? ¡Me cudo! Las negras son un espectáculo, eh ¿Qué es ese grito? ¡Me deligro! ¡No, no, no! ¡Corre de mí! ¡Corre de mí! ¡Hija de puta! ¡Que viene, que viene, que viene por mí! ¡Viene por mí, wey! ¡Corre, corre, 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 ¡Corre, blanquita! Vale, yo ya me he ido, voy a seguir parando ¡Hijo de puta! ¡Que lo traes, que lo traes! ¡Que lo traes, que lo traes! ¡Que lo traes, que lo traes! ¡Hijo de puta! ¡Que lo traes, que lo traes! ¿Cómo voy a saber si lo llevo? ¿Cómo voy a saber si lo llevo si no te veo? ¡Que eres negra! Vale, ¿qué ha ido? ¿Qué ha ido? ¿Qué ha ido? ¡Negra, que está batiendo el motor! ¡Hola, aquí pasa! ¡Vámonos! ¿Seguro? Eh, no, no, si, yo estoy morida ¿Qué sabe? Si no puedo morir ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Choparla! ¡A buscar la puerta, busca la puerta! ¡Vale, está para el otro lado, está para el otro lado! ¿Ya has visto la puerta? ¡Ahí está ahí la puerta! ¡Anda que me espera, eh, negra! Da igual, si tenéis que abrir la puerta igualmente ¡Negra, hay que estar aquí, negra! ¡Negra, vamos! ¡Negra! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Que viene el malo! ¿Dónde está mi negra? ¡Ah! ¡Hombre, si estoy con las negras! ¡Abre la puerta! ¡Negra! 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 ¡La maten a ella! ¡Oye! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No puedo entrar! ¡No puedo entrar! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos! 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 ¡Buenísima! ¡No me han dado ni un hit! ¡Ja! ¡Ah no, sí! ¡Si me han colgado!